Y levantando la mano todo el pueblo, maravillosos estados señores ¿Dónde está la guerra? Se le pide un abrazo A la mano de arriba, a la mano de arriba, a la mano de arriba, a la mano de arriba Hay un concierto playero que camina en la playa Va buscando a la arena, que camina en la playa Con sus cuatro cuadritas, caminando ligero Con sus ojos parados, me parece la nena Y seguimos con más regalos y más los tres estados Y seguimos volando y gozando esta tarde ¿Quién quiere más regalos? ¿Quién quiere más? Bueno está arriba, y los buenos buenos está arriba Y los aplausos señores Arriba, arriba, arriba Abusados, abusados Con fuerza compadre, con fuerza Ahí está no baila, se me jane, baila, se me jane Ahí está no baila, se me jane, baila, se me jane Ahí viene, ahí viene, dale necesitas Y con fuerza compadre, con fuerza Por ahí, por ahí, por ahí Ahí está no baila, se me jane Ahí baila, se me jane Y tenemos más, claro, que tenemos más regalos y más sorpresas Ahora regresamos, ahora regresamos a Gustavo Ya regresamos Ahí está un plomito ¡Gracias! 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 Macorina 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 Ponme la manoquilla Ponme la manoquilla Ponme la manoquilla Dale Patricia Dale Pacha querida Ponme la manoquilla Pacha querida Macorina Ponpon Macorina Ponme la manoquilla Macorina Ponpon Ponpon Macorina Ponpon 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 En ese momento, debe ser que tú no eras solo para mí. Y yo sé que tú debo haber hecho mal, para que me dejes solo en esta oscuridad. Que no ves que estoy a punto de llorar. Y esto no es amor, entonces te le digo a mi corazón, que por primera vez se equivocó. Tú dime si esto no es amor, tú dime si esto no es amor. Y es amor, Sara García, échale, comadre. Y es amor. Y yo sé que tú debo haber hecho mal, para que me dejes solo en esta oscuridad. Y yo sé que tú debo haber hecho mal, para que me dejes solo en esta oscuridad. Y yo sé que tú debo haber hecho mal, para que me dejes solo en esta oscuridad. Y yo sé que tú debo haber hecho mal, para que me dejes solo en esta oscuridad. Y yo sé que tú debo haber hecho mal, para que me dejes solo en esta oscuridad. El aplauso, el aplauso, el aplauso, que se diga bonito, eso. Y con la manita arriba de Tolín, Oshuká, Pitul, Tejá. Y vamos a tomar regalos. Y la manita arriba, ¿quién quiere más regalos, quién quiere más regalos? Y saboteale, saboteale, saboteale. Y súbele, cabal, súbele, súbele. O sea, y zapateale, zapateale. Y ahí van los lampiseros. No, no, no al coco, no, al coco. No, no, no al coco, no al coco. No te me subas al coco, no te me subas al coco. Pero queremos ver manos arriba Manos arriba si quieren más regalos mi gente Manos arriba Y las palmitas Y zapatales, zapatales, zapatales Y con la manita arriba, claro Arriba, arriba, arriba Y de frente, de frente Brincando, brincando, brincando Y brincando, brincando Y arriba los niños que nos acompañan esta tarde Claro que sí Y en la tarde venimos con todo Venimos con todo señores Acción tropical Arriba Y claro que sí Seguimos con más regalos y más sorpresas Ahí está La afortunada Zatarre Y donos dan los aplausos Donos dan los aplausos señores Venga Más diversión, más música esta tarde Ok, y nos vamos con esto Vamos a ver Para que usted se pueda llevar su regalo Mire, le tengo preparado un tubito Facilito Usted lo va a agarrar y lo va a meñear Sexy, sexy Y le vamos a dar su regalo ¿Dónde está la bulla para la señorita? Y no lo escucho Ok Tenemos a dos concursantes esta tarde Y esta tarde nos vamos a duelo ¿Qué tal? Vamos a ver Y recibimos doña Berta Al centro de la pisa Agarre su tubito Y a bailar Y doña María esta tarde también se une ¿Y dónde está el aplauso para doña Berta? Suelta la bailar Suelo ¡Pum! Y los aplausos señores Los aplausos Suelo 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 Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo Suelo 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 Eso Excelente doña Berta Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata ¡Mátelo! Mátelo Se mata a cendrones Se mata A cendrones Se mata A cendrones Se mata Excelente ¿Dónde está el aplauso para doña Berta? Y dónde está doña María ¿Dónde está doña María? Doña Pina Doña Pina Doña Pina Deje su agua, seque su sudor Vamos a bailar ¿Dónde está la porra? ¿Dónde está la porra? Esta sí trajo porra, señores Ahí está Y suelo, y suelo, y suelo Y suelo Dile vueltecita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está la porra? ¿Dónde está la porra? La palma, la palma, la palma La palma, la palma ¡Abajo, abajo! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Excelente! ¡Y a ver dónde está el aplauso para doña Berta! ¡No lo escuchen señores! ¿Qué pasó? Y muévelo, y muévelo, y muévelo, muévelo, muévelo. ¡Es que se acúmenlo, que va en la arena! Y nos vamos a encontrar, ¿ לוís? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tres, dos! ¡Una! y para abajo, 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 y para arriba, 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 la derecha, 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 a la izquierda, 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 y para atrás, atrás, señores, para atrás, para el frente, el frente, el frente, el frente, el frente, y brincando, 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 brinc Creo que esto es un empate Vamos a darle su premio a las dos ¿Dónde está el acoso? ¿Empate o no? ¿Cómo se llama? Doña Berta ¿Dónde está la porra, Doña Berta? A ver, al frente Y el aplauso que se escuche